Hola, bienvenido a mi canal, construir en tu casa. Bueno, hoy vamos a hacer una parrilla similar a la que dejé al inicio del video, pero con algunas variantes. Esta la vamos a hacer con una mesada por afuera de lo que es la parrilla, en vez del ladrillo que va a tener la junta tomada, como está en la descripción del video, este la va a tener con la junta rasada, y como esto no va a llevar una plataforma, lo que vamos a hacer son cuatro pilotines encadenados con un hierro y una basecita de hormigón para arrancar con las hiladas. Como esto no va a llevar mucho peso, vamos a hacer algo tranquilo, va a tener aproximadamente un metro cuarenta de altura, es una parrilla churrasquera, así que me gustaría que me acompañe con el video. Acá yo ya estoy haciendo el replanteo, lo vamos a hacer de sesenta y cinco centímetros, desde la parte trasera del ladrillo hasta el frente. Y como podés ver acá yo ya inicié el replanteo, no van a hacer pozos muy profundos, más o menos unos cincuenta centímetros ya sería suficiente, no es necesario llegar hasta la tosca tierra firme, ya que le vamos a hacer, le vamos a llenar con hormigón y le vamos a poner un fierro en L. Así que bueno, vamos a seguir avanzando con los pozos y luego vamos a continuar con el video. Bueno, continuando con el video, acá como podés ver ya le vamos a dar una punteadita más a cada pozo. Una punteadita más, a este le falta un poco más, pero ya raspamos, emparejamos un poquito el suelo, después obviamente esto lo vamos a llenar con hierro y hormigón como te dije, que yo te voy a mostrar, y lo vamos a nivelar, para ya salir con las hiladas a nivel. Pero ahí va encaminada la parrilla, así que bueno, seguimos adelante. Muy bien, acá continuamos con las basecitas, yo ya las estoy cargando con hormigón, como podés ver, ya las estoy ganando tiempo, estoy rellenando. Ahora le voy a poner hierro del 6, lo vamos a poner tipo ganchito como para que le quede una base, vamos a hacer algo así, los vamos a terminar de llenar y los vamos a anillar como te expliqué. Antes de terminar lo de llenar, más o menos ahí ya le mandamos el fierrito. Bueno, con el otro voy a hacer lo mismo y ahora vamos a seguir cargando. Muy bien, continuando con el video, acá como podés ver, yo ya hice un replanteo con hormigón, nos vamos a ayudar con un nivel de mano, un fratacho y dos reglas cortas, nos vamos a ayudar a dejar esto lo más nivel posible, porque arriba le vamos a poner hierro, si, como podés ver, lo vamos a atar en los fierritos que pusimos en el pilotín, para luego darle la última capita fina y ya poder arrancar con las hiladas. Quedate hasta el final del video porque te voy a ir explicando cuánto material vamos a necesitar, cuánto material se usó para hacer esta parrilla. Así que me gustaría que me acompañes en el proceso de construcción. Bien, dicho esto, continuamos con el video. Muy bien, ahí como podés ver en la imagen, yo ya le puse el hierro. Ahora lo único que me faltaría es atarlo, si, lo vamos a atar y le vamos a dar otra capita muy fina por arriba, lo vamos a dejar que se asiente dos horas, por lo menos, y vamos a empezar a replantear las hiladas. Muy bien, ahora lo que vas a hacer es el replanteo de las medidas que te marque el plano o de simplemente las medidas que vos quieras hacer. Acá, esta parrilla va a tener 1.30 de parrilla, que va a estar dividida por un fogonero, como lo viste al principio del video, y vamos a tener una mesada de aproximadamente 70 centímetros. Entonces vos te vas a ayudar de las paredes, si, para marcar una línea, ya sea con una regla, con un galandro, si querés saber lo que es un galandro, te voy a dejar en la descripción de los videos que te van a llevar a todo lo que necesites saber, cómo hacer cerecita, las dos primeras hiladas, perdón, las vamos a hacer con cerecita, para aislar humedades, ya que esta pared no va revocada, vamos a tratar de evitar que levante humedad, que queda muy feo a la vista inclusive, aparte de deteriorar la parrilla. Así que, espero que te vaya explicando bien, y seguimos adelante con el video. Muy bien, seguimos adelante, como podés ver, yo ya hice la primera hilada de replanteo, ok, acá te vas a ayudar de una escuadra, para salir con la primer fila. Una vez que hagas dos o tres filas, ya vas a poder poner las reglas, si, fundamental las dos o tres primeras filas con cerecita. Cuando esté más avanzado esto, que yo ya tenga varias filas y coloque las reglas, vamos a seguir, te voy a seguir mostrando, cómo avanza la parrilla. Es muy importante para mí, que si el video te gusta, le des un like, y que lo compartas. Así que seguimos adelante. Muy bien, continuando con el video, ahí ya hicimos el replanteo, tres hiladas, lo que preparé de material, para hacer la capa aisladora con cerecita. De todas maneras, eso lo vamos a recubrir con cal, ok. Yo todos los materiales los dejo en la descripción del video, cómo preparar cerecita, cómo preparar cal, ok. Y bueno, una cosa muy importante para mojar el ladrillo, tenés tres maneras de mojar el ladrillo. Uno es con una manguera, rociándolo siempre de arriba para abajo. Yéndose de un lado al otro. La otra manera es sumergiéndolo en un tacho de agua. Como por ejemplo, ahí. Cuando deja de hacer burbujas, es porque el ladrillo está muy, muy bien mojado. Y la otra manera, es mojarlo simplemente con un tarro. Lo vas mojando, hasta que vos te des cuenta que prácticamente no absorbe más agua. Listo. Dicho esto, ahí es en las condiciones que tenés que asentar el ladrillo. Sobre todo este ladrillo medio vista, que absorbe muchísimo líquido. Bueno. Ahora el paso a seguir sería colocar las reglas a plomo, tirar un hilo y seguir avanzando con las hiladas. Yo lo que te aconsejo, la mesada va a ir a unos 70 centímetros de altura. Vamos a arrancar con la mesada. Y al más o menos a la mitad, donde te combine la fila, le vamos a poner un refuerzo con hierro del 6 o del 8. Yo en este caso le voy a poner un hierro del 6, porque como ya te dije, no es mucho peso. Es simplemente para que la estructura se mantenga más sólida. Y nada, seguimos avanzando en esta parrilla churrasquera. Bueno, muy bien. Continuamos con el video. Acá como podés ver en la imagen ya, yo ya empecé a tomar la junta de la pared. Ahora, un poquito más avanzado el video, vamos a explicar cómo tomarle la junta, que es bastante sencillo. Y bueno, acá yo ya le puse las reglas a plomo. Si querés saber cómo aplomar paredes, dejame en la caja de comentarios. Si te gustaría saber cómo se hace, y lo vamos a hacer un video bien cortito explicando. Y bueno, como te decía, ya más o menos a mitad de la altura, unos 40 centímetros, le vamos a poner un hierro. Y por supuesto, lo vamos a tapar con concreto, porque si no, se va a pudrir el fierro. Y vamos a seguir adelante con las hiladas. No sé si te habrás dado cuenta que en este video yo te quiero explicar cómo se va haciendo. No te digo el paso a paso, pero quiero aportar un poco de contenido de valor a lo que es hacer una parrilla. Así que, me gustaría que me sigas acompañando. Muy bien, acá ya continuamos. Estamos en la altura de donde va a ir apoyada la losa. 80 centímetros aproximadamente. Me combinó la hilada. Ahora lo que vamos a hacer es ir tomándole la junta. Acá como podés ver, yo ya preparé cal 3x1. Te voy a dejar en la descripción cómo se prepara. Y vamos a dedicarnos a tomar la junta. Bueno, esto es un procedimiento muy sencillo. Simplemente le vamos a ir con la cuchara y el fratacho tapando la junta. La vamos a dejar secar aproximadamente. Al tacto te vas a ir dando cuenta. Unos 5 minutos. Y la vamos a limpiar con una esponja goma espuma. Puede ser un filtro, puede ser una goma espuma cualquiera. Y vamos dejándole ese tipo de terminación. Así que vamos a... Te voy a mostrar un poquito cómo es el procedimiento. Y lo vas a comprender enseguida. Es muy importante que se meta bien en todos los agujeritos. Y después para... Para limpiar la junta. Puede ser sal de limón. Puede ser con un pincel el ácido muriático rebajado con agua. Le vas a quitar el salitre. Pero como es una terminación rústica. Queda muy bien. Así de la manera que lo estamos haciendo. Inclusive puede ser una vez terminado. También se le puede pintar con barniz. Con algún tipo de fetol para ladrillos. No hace falta que esté zarandeada la arena. Con que esté limpia es suficiente. Y bueno, es básicamente eso. Dejar secar un poquito. Y con la cuchara nos vamos a ayudar a rasparlo un poco y... Y a limpiarlo. Y a limpiarlo. Como ves, el ladrillo te va a quedar un poco sucio. Y lo vas a ir... Raspando... Limpiarlo lo más posible. Que se vea la cara lo mejor posible. Y le pasamos un huevo. Y... 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 Gracias por ver el video.